Rosa Fragante Debe ser rosa por temporal Un daño, ay, no rosa el campo Seré salte mi oregano Sin debointe, la sé quebranto Sin debointe, la sé quebranto Fragante, rosa, mango, ajá Sin debointe Dente ser rosa, nepo en baba Nenea cuando mi me semo en gober Ay, mente rosa, se la hay botada Depo de un miwi, pelle y de té Y espero y me manelmo llereba May nube fuera, pan amieta Sin deboida, me la hay juveba Sin deboida, me la hay juveba Fragante, rosa, mango, ajá Sin deboida, me la hay juveba Sin deboida, me la hay juveba Fragante, rosa, mango, ajá Sin deboida, me la hay juveba Sin deboida, me la hay juveba No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Que por ti me he jugado hasta el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no pude quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Pasaremos sin darnos las manos Como dos que ni se han conocido ¿Dónde te has ido? Cuando tanto y tanto te amaba Ni un saludo cruzaste conmigo Y hoy te vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Pasaremos sin darnos las manos Como dos que ni se han conocido Como dos que ni se han conocido Música Mando a potre a cua bureín de pibra yo cuai Tuve toa gente en el corazón O que estoy pe a Jepe mon brúñe Y me oye el guindo Y coi te sarai Acuintare con yo Lola de mi ¿Te duele a mi ¡Gracias! 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 Con el alma entristecida Nació del fondo del pecho Cual un sentido lamento Fueron tus labios y tus ojos La guía de mi esperanza Mas un día te alejaste Sumiéndome en gran dolor Pobre mi alma quebrantada Se impacienta noche y día Va esperando la ternura Que tu amor la entregaría Apartar nunca podría De mi mente tu recuerdo Tu presencia solamente Calmaría mi ansiedad ¡Gracias! 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 Fueron tus labios y tus ojos La guía de mi esperanza Mas un día te alejaste Sumiéndome en gran dolor Pobre mi alma quebrantada Se impacienta noche y día Va esperando la ternura Que tu amor la entregaría Apartar nunca podría De mi mente tu recuerdo Tu presencia solamente Calmaría mi ansiedad La guía de mi esperanza Y yo se apureto perere Panamí cuera toique y cuape Jape y jeirante toique pute La guía de mi esperanza La guía de mi esperanza La guía de mi esperanza Se sube rosané por la mamá Rosanbo y landere come Y mi sepo pesero Regaba a mí Piro a mí de lo ve La guía de mi esperanza La guía de mi esperanza A ver, man mano rosan de la jupapé, la cuan guacuera peiname, a cero y agua y todo y tu papen de la rosa muñe. ¡Gracias! 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 De entre estrellas o esa peba, tapé mi ciego a tajar De minte se venguará, ve ajez a la moiteba Se pida y te ve ajez a jugar, se se mirir en guará De minte se venguará, vente coce y ponaba De entre estrellas o esa peba, ve ajez a jugará Deja ajez a hiel, se se mirirá Se pida y te ve ajez a la moita De minte se venguará, vente coce y ponaba Pero me voy a ti aver Mi amor Música 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 Recuerdo grato queda grabado en mi memoria Si el corazón ya vengo, llego y vaco y magoaré Cuando tú sola fuiste mi bella, mi fe, mi gloria Me pucaba el pez, mire yo que iba, crey yo que iba a ser de cober Mi angustia, la vida enferma busca su acaso Me puse, me puse a manota con el amor y té Y el largo agudo de tu ausencia concha pedazos Si el corazón mente se costura de joven A tal destino con mano limpia me ha troncado Un en mi ventraza de cueva y ama en mar No muy remoto cuando vivía junto a tu lado Neimoare, oimeoara, oimeoara de hojama Sol de mi cielo, luz de mi vida lejana Tan amada Ellu llena, ellu llena ni a mano Ven que te aguardo en esta choza tan besolada Añe sujape, salga se popero, jalo Late mi pecho con veemencia, con loca ansia Y se muda, se me larga vista por la distancia Y se nieme, da y que tu beba, da y que tu beba y yo jupete Si tu supieras de mi nostalgia, ídolo mío Cacuete y monem, meangueco y netezaga, uuuh Aunque ya vives en el dominio del calentrío Pejajatangui, rejoreití, rejoreití, gozembradijú Pejajatangui